En medio de lágrimas y con la voz entrecortada. Heriberto Gutiérrez, ganador de la medalla de bronce en canotaje en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, rechazó un reconocimiento de la Municipalidad de Abancay por negarle el apoyo cuando lo solicitó. Bueno, mi nombre es Heriberto Gutiérrez Robles, deportista de la Selección Nacional de Canotaje. Bueno, irónico recibir un reconocimiento cuando el esfuerzo fue sobre mío. Señor alcalde, en su momento me dio el apoyo. Este es el esfuerzo mío. Muchas gracias. El hecho ocurrió durante la sesión solemne por los 149 años de la historia. Abanquina. Ante esto, el alcalde de esta ciudad, Raúl Peña, se pronunció al respecto. Yo lamento el sistema burocrático que nosotros tenemos que atravesar en una administración pública que nos impide tomar decisiones inmediatas y también hacer pues los apoyos correspondientes. No lamentamos que de repente el joven haya tomado una actitud quizá como que nosotros queríamos aprovechar de esa naturaleza. En cierta forma no fue así. Según señaló Heriberto, durante semanas presentó distintos documentos, no solo a la oficina del alcalde, sino a diferentes áreas de la municipalidad. Había ido muchas veces, fue el lugar que más me paseó por todo Abancay y pues y quien más veces me hizo venir a la ciudad y para que al final no tenga ni respuesta. Sin embargo, esta situación no solo se presentó en Abancay, pues otros deportistas que son del interior del país también señalaron el poco apoyo que reciben y así lo confirmó el medallista de oro en ciclismo Hugo Díaz Calle. Bueno, de por sí sí hay cierto apoyo del Estado, pero para un nivel tan alto como es un juego panamericano, un juego olímpico, se requiere de más apoyo, ¿no? Y no solo del Estado, sino también de la empresa privada. Es algo que se basa en la cultura deportiva, ¿no? En tanto, la autoridad de Dildia Abancay resaltó que a raíz de este caso, se reunirá con el Instituto Peruano del Deporte para establecer acuerdos y apoyar no solo a Heriberto Gutiérrez, sino también a otros deportistas.